Hola papis, mamis, niños. Hoy os traigo un tutorial sobre pronunciación. En el cole sabéis que llevamos el método de Jewelifonics y es un método muy específico para pronunciar correctamente en inglés. Pues hoy os voy a enseñar sobre las vocales. Empezaré por la parte más difícil del idioma porque las vocales en inglés se distinguen muy mucho de las vocales en castellano. En español tenemos A, E, I, O y U y en inglés esas mismas vocales se pueden pronunciar de bastantes maneras. La A para empezar tiene muchas más pronunciaciones que todas las vocales juntas en español. Se puede pronunciar de muchas maneras. Nosotros diremos solamente las más frecuentes o las más sencillas para aprender en estas etapas. Así que preparados, listos y empezamos. Bueno, para empezar, la letra A nunca jamás se pronuncia A. Fijaros en la posición de mi boca. Nosotros cuando decimos A la abrimos mucho. Pues bien, cuando veamos una letra A escrita sabemos que nunca va a sonar A. Primera norma. ¿Cómo va a sonar? Pues principalmente o regularmente con más frecuencia suena de esta forma. Es una mezcla entre la A y la E. Suena E. Para ello intentamos poner la boca como si dijéramos la E. Abierta, hacia atrás. Y decimos la A. Pero en vez de decir con la boca abierta A, decimos E. Vale, pues entonces ya sabemos. ¿Y cuándo se dirá? Pues a ver, otra de las normas es que cada palabra se pronuncia de una manera diferente. ¿Y qué regla sé yo para decir esa E? Pues tenemos que aprender a pronunciar esa palabra y no pensar que todas se pronuncian igual si se escriben de la misma manera. No. Cada palabra tiene su pronunciación. Y la primera norma para aprender a pronunciar en inglés es que cada palabra es diferente de la siguiente y que ninguna norma es para siempre. Entonces, el segundo sonido de la letra E, que nosotros representamos como cuando tenemos hormigas y decimos E, 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 Ant on my arm, no decimos A, no decimos A, A, Ant on my arm, no, 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 no. Tenemos que decir E, 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 Ant on my arm, E, E, Ant on my arm. ¿Qué palabras conocemos que se digan, por ejemplo, con esa E? Por ejemplo, Apple, Apple. No decimos Apple, manzana, decimos Apple, Apple, E. Podemos decir también Astronaut, Astronaut. Un astronauta no decimos Astronaut, no, 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 decimos E, Astronaut. También podemos decir Ants, hormigas, E, Ants. También podemos encontrar ese sonido en el medio, es decir, no al iniciar una palabra como, por ejemplo, Apple, sino en el medio, ¿vale? Por ejemplo, en gatito, ¿cómo se dice gatito? Cat, cat. Fijaros en mi boca. Lo voy a hacer muy despacito para que veáis bien. Cat. Cat. Incluso bajo un poquito la boca, como una especie de escalón. Cat. Cat. No decimos Cat, no, ¿vale? Otro sonido que también va en el medio es dentro del color negro, que se dice Black. Black. Y otro que también es gordito, que se dice Fat. Vamos a decir un gato gordito y negro. E, Black, Fat, Cat. Black, Fat, Cat. ¿Qué problema podemos tener? Pues que, claro, yo lo estoy haciendo muy despacito y muy exagerado. Cuando los ingleses hablan, por ejemplo, yo voy a decir, Mira, tengo un gato gordito y negro, ¿vale? Y lo voy a decir con un acento y una velocidad que lo podría decir cualquier persona que hable inglés correctamente, ¿vale? Entonces, ahí se va a notar un poquito menos. Pero lo importante es que nosotros aprendamos a pronunciarlo y con el tiempo y a base de escucharlo lo identificaremos, ¿vale? Se diría, a Black, Fat, Cat. A Black, Fat, Cat. Look, I've got a Black, Fat, Cat. Pero no se sobreentiende que no es. Look, I got a Black, Fat, Cat. No. Black, Fat, Cat, no. Sino Black, Fat, Cat. I got a Black, Fat, Cat. ¿Ok? Como os he dicho al principio, la A también se puede pronunciar de otra manera, que no es Ea, sino otros sonidos. Tiene varios. Voy con el segundo. Otro de los sonidos frecuentes es EI. Por eso la letra A se llama EI. Cuando contamos la letra A en el abecedario decimos EI, B, C, D. Así que hemos dicho EI porque su nombre también es uno de sus sonidos, ¿vale? Por ejemplo, en la palabra CAKE, TARTA, CAKE. O también en TRAIN, en TREN, aunque ahí va escrita con una A y una I, pero ahí también suena EI, TRAIN. También en la palabra CARA, FACE, EI, es otro de los ejemplos. Normalmente suele ser una A y luego otra sílaba que tiene una E normalmente que no se pronuncia, como en la palabra FACE, que se escribe E, C, A, C, E. Esa E no suena. Por lo tanto, lo que hace es que la A de antes suena EI. Y FACE, os estoy diciendo la razón, no lo tenéis que aprender, solamente saber que la A también se puede decir EI. Y que una de las reglas, aunque no siempre es así, es cuando después va una sílaba con una E, por ejemplo, que no se pronuncia. Pero eso no significa que siempre que haya una E después, la A va a sonar EI. Hemos dicho que la única norma que hay en inglés es que ninguna norma es para siempre. Este sonido EI, en Jolly Phonics nosotros lo hacemos así, como que queremos decir EI, que no te he escuchado bien, EI, ¿vale? Y se puede escribir con una A y una I, como en TRAIN, o se puede escribir con la A y la otra sílaba, con la E que no se pronuncia, como por ejemplo, FACE, ¿vale? También ocurre con las palabras que tienen una A y una I griega. Por ejemplo, DEI, día. DE, A, Y. En ese caso, la A junto con la I griega suena EI. DEI. Y así tenemos los días de la semana. Pues si no teníamos suficiente, viene una letra muy juguetona que nos va a cambiar también el sonido. de la A y es la letra R, la R. Cuando la R se junta con la A, entonces la A ya no suena EI, como en ANS, ni tampoco suena EI, como en FACE. Suena de la siguiente manera. Abrimos la boca, pero no es nuestra A relajada, sino A. Esta es la A de cuando... Ahora sí que vamos al médico y nos ponen el palito y tenemos que bajar la lengua hacia abajo y nos da un poquito de... Una arcada. Y hacemos E, 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 pues A, A, ¿vale? Diremos, por ejemplo, A en la palabra coche. Esto es un inglés británico, del Reino Unido. Caw, que no pronuncia ninguna R. Ya os lo conté en otro vídeo. Cuando decimos la R un poquito suave, nunca rrrr fuerte como nosotros, sino car, es como en inglés americano, ¿vale? Car. Las dos pronunciaciones son correctas. Lo único que una es de un país y la otra es de otro. Caw o car. Valen las dos, pero la A siempre es la misma. Caw. 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 Caw ni lengua. Nunca la lengua llega a tocar arriba. Caw. Se queda como en medio de la boca. Caw. Caw. Esa es la R inglesa, ¿vale? Caw. Pues, también hay más palabras como, por ejemplo, shark, tiburón. O también la palabra farm, granja. Caw. 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 Estrella. Caw. Bufanda. ¿Vale? Una A que se hace más grande. Caw. Caw. Pero no es nuestra A. ¿La entendéis? Escuchar bien. Mira, A de España. Caw. Caw. Caw inglesa con la R. Caw. Suenan diferente. Y, por último, cuando, por ejemplo, pronunciamos la palabra cuadrado, ahí la A suena como una especie de Ea. Square. Square. ¿Vale? En resumen, tenemos para nuestro nivel unos cuantos sonidos. Hay bastantes más. No los vamos a aprender ahora, somos muy pequeños. Entonces, tenemos la Ea como en apple, cat, black, fat, cat. ¿Vale? Tenemos la Ea como, por ejemplo, en phase o train o late. ¿Vale? O también tenemos Ea cuando acaba con Y como Monday, Tuesday, Wednesday. Todos los días de la semana acaban en Ea. Y también tenemos la A larga, grande y con una R suave, cuando se junta con la R. Como en car, decimos R, car, far, star. Y también tenemos la Ea como en square, como hemos empezado a decir antes. Bueno, pues hasta aquí la letra A, que es un poco difícil, es una de las más complicadas. ¿Vale? Y os voy a decir un secreto. Shhh, no se lo digáis a nadie. El sonido de nuestra A sí que se dice en inglés. Pero nunca, nunca se escribe con A. Eso ya os lo he dicho. Se escribe con la letra U. ¡Qué lío! ¿Pero qué dice la señora Tania? Se ha vuelto loca. ¿Cómo va a decir la U el sonido A? Pero esto os lo voy a contar otro día. ¿Vale? Bye, bye.